Buenas tardes, saludo con deferencia a los componentes de la mesa principal, a nuestros atletas, a nuestro equipo nacional y a los invitados. Precisamente agradezco la presentación porque un día como hoy, justo el 23 de junio de 1896, es el día del nacimiento de los Fuegos Olímpicos del Movimiento Olímpico Internacional, alto que será celebrado esta tarde a las 6 en la ciudad de La Vega, en ocasión de estar ante el gusto del balón 10 de puertal. Quiero sumarme a las palabras de nuestro presidente de la Federación Dominicana de Bolívar y me sumaré a lo que dirá el presidente del proyecto de selección. Yo quiero celebrar aquí en esta tarde este refuerzo que accesible nuestra actividad fundamental que es el deporte. Y como es un día de celebración, de aquí me voy a celebrar el orificio a La Vega, estoy celebrando las palabras del presidente de la Federación. Cuando citó el refuerzo que hemos ganado en cuanto a la organización, el método y la presentación que hace el señor presidente del comité organizador y en ello una demostración de lo que son nuestras Fuerzas Armadas y especialmente la Fuerza Aérea Dominicana. Aquí hay un sello, aquí hay una forma, aquí hay un resultado. Quiero agradecerles a la Fuerza Aérea, hacernos sentir no solamente importantes, sino darle el nivel que tienen nuestros eventos deportivos. Se nota la diferencia con su presencia y su trabajo. Muchas gracias. Y quiero sumarme al éxito del país, pero quiero también destacar estos dos detalles de nuestro equipo nacional. Yo tengo una frase que suelo compartir con mis escasos convidados en las redes. No soy tan prolífico, pero sí sustancioso cuando escribo. Siempre he creído en ellas, porque son nuestro team y son RT. Y siempre he creído en este team. Y la razón de creer no es solamente cuando levantan la copa, con la cual se suman siempre la gran mayoría, sino en todo momento. Y la razón de que creo son por estos dos detalles que pude observar el domingo después de alcanzar este título. Quiero felicitar a las muchachas cuando sacaron una hoja y pusieron un número ocho en una salutación y en un recuerdo a Cándida Ayas. Y les quiero demostrar la clase y la calidad que son estas jóvenes en este equipo nacional. Y quiero agregar un detalle, que no dejó de pasar por algo. Yo sabía por qué ellas entonaban ese himno nacional con tanto orgullo. El mismo que entonan los atletas cuando están representando a su país. Lo vi anoche en la Copa América. Lo vi ayer tarde en la Eurocopa. La diferencia es que aquellos entonaban el himno para ir a jugar. Y nosotros entonábamos el himno después de haber ganado. Y quiero ponderar la emoción que sentí cuando vi que el director técnico de este equipo, un brasileño, interpretaron con su voz citando las letras de nuestro himno nacional. Yo al satisfecho, mi doctor, se lo agradezco. Yo no estoy aquí para discursear de lo que siempre he sentido orgullo. Yo solamente quiero decirle, confíen que queda mucho por delante de este proyecto que es tan grande como en nuestros corazones y que cabe en todo nuestro territorio. Porque ellas saben llevar la bandera y el orgullo dominicano. Confíen, confíen, son ellas siempre. Muchas gracias.